...de cómo los pelucones están negociando a Venezuela para entregarla al Fondo Monetario Internacional. Ustedes van a permitir que Venezuela sea vendida al Fondo Monetario nuevamente. Los trabajadores de Sidor van a permitir que la oligarquía venga a privatizar Sidor. ¡Fíjense, yo lo digo porque no son cuentos de caminos, hermanos, hermanas, camaradas, son realidades. Allí mostró el compañero Diosdado Cabello anoche un video de los planes de la oligarquía. Venezuela está yendo al mundo a ofertar a Venezuela y a pedir, mire, ñereñere pa' ello. ¿Cuántos cientos de millones de dólares estarán recibiendo en sus cuentas estos pelucones? Y tienen las santas voluntades de hablar a nombre de Venezuela. ¿Quién le dijo al pelucón mayor que tenía autoridad para comprometer los destinos de la patria venezolana? ¿Quién le dijo eso? Es grave. Yo por eso vengo primero a alertar la conciencia. A tocar la campana del despertar nacional. A tocar la campana del despertar de la columna vertebral de la patria. ¿Qué es la clase obrera? ¿O la clase obrera defiende la patria? ¿O la patria se puede perder? ¡Alerta, alerta a la clase obrera! Hemos tenido un año complejo. Por un lado la guerra de la burguesía, de la oligarquía, de los pelucones de la derecha. Para esconderle los productos al pueblo, para remarcar productos, para hacer sufrir y pasar trabajo a la mayoría de la familia. Decía María León, la leona de Chávez, que el objetivo del ataque es la familia. Y la mujer, especialmente, desestabilizar a la mujer. Y nosotros hemos hecho todo lo posible, todo lo posible y lo imposible. Para proteger el empleo, primero. Para proteger las misiones sociales. Para multiplicar las bases de misiones socialistas. Para proteger la educación pública de nuestros niños y niñas y de nuestra juventud. Todo lo posible y lo imposible. Para proteger el salario, los ingresos de los trabajadores. Fíjense ustedes, aquí está la tabla. Hoy el petróleo. El petróleo, si un año, ¿cuánto estaba? En 100 dólares, ¿o no? El petróleo, fíjense cómo está. Hoy cerró. La clase obrera debe estar bien informada. El petróleo cerró hoy en 40.55 dólares el barril, a la baja. Yo estoy haciendo lo posible y lo imposible. Para recuperar nuestro petróleo, el precio, la estabilidad del mercado. Que le conviene al mundo entero. Bueno, la próxima semana, el miércoles 21 de octubre, nuestro ministro Eulogio del Pino estará participando en una reunión de coordinación de países petroleros, de OPEP. Y países petroleros, productores, grandes productores, no OPEP, entre los cuales va a estar Rusia. Una reunión que va a ser histórica, especial, en Viena, Austria. Ahí va a estar llevando la propuesta nuestra. Para estabilizar el mercado, para fijar los precios. Yo sostengo que el precio base del petróleo en el mundo tiene que ser 70 dólares el barril, el base, el piso. Para darle viabilidad a las inversiones en el mundo entero. Para que haya producción de petróleo, para que sea viable todo el proceso de refinación y creación de los productos finales. Para acabar con la inestabilidad en inversión, en suministro y la inestabilidad en los precios que le hace daño a la economía. Sobre todo le hace daño a los países del sur. En eso estamos, pues. Este año, con lo que hicimos en enero, logramos remontar la cuesta hasta 56, 60 y después, desde hace dos meses, volvió para abajo. Así que este año hemos tenido la guerra económica intensa contra el pueblo y la baja de los precios petroleros. Y la oligarquía apátrida y lo que llaman la oposición en Venezuela. Compañeros, compañeras, trabajadores, trabajadoras. En Venezuela no hay oposición. Algo que se pueda llamar oposición. Ustedes son sindicalistas, algunos de ustedes. Y en los sindicatos hay diversas corrientes, ¿verdad? Y de repente una corriente gana las elecciones y de pronto hay otra que queda en minoría y hace oposición. Y hace el juego de debate de ideas. Y más adelante en otra elección gana la mayoría a la otra y pasa a la otra oposición. El juego político, para llamarlo de alguna manera. En Venezuela no tenemos oposición. En Venezuela lo que hay es una contrarrevolución. Una derecha contra patria que está contra todo, que está contra el pueblo. Y lo que hace es conspirar. Es una contrarrevolución. Es una derecha que está contra la constitución. Es una derecha que quiere desmantelar el plan de la patria. Por eso los ve uno a ellos negociando la patria con el Fondo Monetario Internacional. Y frotándose las manos. Bajó el petróleo cuando empezó a bajar el petróleo. Hicieron fiesta. ¿Ustedes se acuerdan que ellos hicieron fiesta? Bajó a 60. Bajó a 50. Hay que ser bien perverso y bien malvado para alegrarse de las cosas malas que le pueden suceder a tu propia tierra, a tu propio pueblo.